En 38 audiencias que incluyeron el testimonio de colaboradores y socios que relataron algunas de las peores fechorías del narcotraficante. 3. Joaquín El Chapo Guzmán, el capo enfrenta cargos por 11 delitos que incluyen el tráfico de drogas y de armas, lavado de dinero, crimen organizado y homicidios por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Al menos 56 testigos, entre ellos 14 criminales que traicionaron al narco en busca de reducir sus sentencias bajo un acuerdo de colaboración con las autoridades, hablaron de cómo éste traficaba la droga, hacía negocios, mataba enemigos y evadía a la justicia. Principales testigos del juicio, Alex Cifuentes, relación operador y secretario. Al menos 100 millones de dólares fueron los que recibió Enrique Peña, nieto de parte de El Chapo, según las declaraciones de Alex. El Chapo contaba con varios secretarios personales que tomaban notas todo el tiempo. Damaso López, relación, compadre y operador. Uno de los principales lugartenientes de El Chapo incriminó a Emma Coronel en la fuga de Guzmán Loera de la prisión del Altiplano en 2015, actuando como mensajera. Desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron, a Javier Valdez. Lucero Sánchez López, relación, amante y trabajadora. La Chapo diputada señaló durante el juicio que tuvo una relación sentimental con Joaquín Guzmán y trabajó comprando, confundida, marihuana para él desde 2010 cuando tenía 21 años. Hasta el día de hoy yo estoy confundida, porque yo, creía que era una relación de pareja. Juan Ramírez, relación, amante y trabajadora. El Chupeta señaló que El Chapo y El llevaban a cabo el traslado de drogas a Ewa a través de Colombia a México del año 1990-1996, para lo cual sobornaban a la Policía Federal. El Chapo me pidió que le mandara cocaína 100% pura, de óptima calidad. Tirso Martínez, relación, operador del cártel de Sinaloa. El futbolista detalló al juzgado que bajo las órdenes del Capo logró enviar más de 50 toneladas de droga a Ewa y con lo que ganó compró dos equipos de FUT. Me gasté todo el dinero en apuestas de gallos, caballos, propiedades, autos, casas, fiestas y mujeres, Vicente Z.A.M.B.A.D.A., relación, compadre y operador del CDS. El Vicentillo narró cómo fue que El Capo se escapó del penal de Puerta Grande, oculto en un carrito de lavandería y que sólo tres o cuatro personas estaban enterados del plan de la fuga. Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como mi papá. Víctor Ramírez, relación, agente de la DEA responsable de la detención. El agente de la DEA responsable del operativo de captura de El Chapo narró cómo fue detenido el narco por la marina en un hotel de Mazatlán. Además, indicó que no confiaban en la policía federal y por ello les ocultaron el operativo. Buscaba a alguien abriendo la ventana o tratando de brincar al balcón.